A pesar de la pandemia, el gas es uno de los productos con mayor demanda en todos los hogares, pero con la llegada del coronavirus es necesario desinfectarlo para evitar contagios. Las personas deben desinfectar el cilindro de gas con agua, cloro y detergente para evitar la propagación del coronavirus en sus hogares. También se recomienda que los distribuidores de gas no entren a la casa. Lo más recomendable es que las empresas distribuidoras los desinfecten antes de ser trasladados a las casas de las personas. Sin embargo, para mayor seguridad y antes de entrar el cilindro de gas a la casa, puedes hacer una mezcla de agua, cloro y detergente. Remoja un trapo con la mezcla y ahora pásalo por todo el cilindro. Déjalo secar y cuando esté listo, llévalo hasta la cocina. Además, se recomienda que cuando compres gas, en el momento de pagar, colóques el dinero en una bandeja o en un papel para no tener contacto directo con el repartidor. De esta forma podrás evitar contagios a través de este producto.